Bienvenidos a mis suscriptores de youtube, aquí está Shlash con un nuevo video, esta vez vamos a continuar desde donde nos quedamos pero me di cuenta de que metí la pata en el acertijo de las piezas de ajedrez se pueden sacar las dos, como me di cuenta, pues viendo obviamente mis videos, siempre que los grabo antes de subirlos como se tarda un rato en subirlos, me pongo a checarlos y me di cuenta que si se pueden sacar ambas piezas de hecho entonces en vez de ir a esta puerta de metal que se abre con la... ah, me cargó el guardado que no era cargar, sí, en vez de ir a donde les dije en el video anterior vamos a tratar de ir por estas piezas y luego ya vamos a donde les dije voy a tratar de que sea muy rapido pero a ver que tal, espero que no me encuentre tal vez con enemigos si no, yo creo que me gasté muchas balas de magnum en los esos... aquí se acuerdan que iba a tomar una hierba me gasté muchas balas de magnum en esos enemigos y creo que no las maté a todos entonces, bueno, sí me voy a llevar un azul por si me toca ese monstruo ya no tengo, creo que vi que tenía un cuchillo, todavía tengo un cuchillo de combate tengo dos cuchillos tres cuchillos, ah, bueno entonces me voy a llevar un cuchillo por si me ataca esa cosa mugrosa y ya, vamos a ver tengo cuatro balas de magnum y otras cuatro, bueno a ver, entonces ya no tengo nada espacios, son dos y creo que nada más regresamos aquí, vamos a apurarnos ah, si es por aquí espero no encontrarme otra vez con esos bichos se supone que creo, ah, se supone que creo que hay uno que fue el que no maté pero está en donde están las balas entonces espero que no me sorprenda y ahí está ah, son dos otra vez, no puede ser ay no va a tener que ser desde el guardado de antes de enfrentarnos a ellos porque miren, son otros dos no, ahí no los puedes pasar entonces se jodió el asunto porque aquí me van a acabar, o sea no hay manera de acabar con estos dos juntos parece que de momento fui muy pesimista y pude pasar a pesar de que había dos qué raro bueno digo que nadie se esperaba eso bueno, todavía falta que salga pero digamos que fue un final inesperado a ver, entonces esto lo quitamos de aquí no ay no, perdón aquí ajá y luego me vengo para acá el zombie está arriba que no se caiga lo ponemos aquí es que ya al final después de tantas maniobras que hice en el video fue cuando dije ay, pero si ya estaba muy fácil de sacar ¿por qué no lo saqué? pues fue porque como que no presté mucha atención en el momento miren entonces ya ya tengo estos salimos por aquí pones a la reina y ya sabes entonces aquí lo que haces es que pones al rey y ya sacas a la reina saco a la reina y ya sacas al rey y la reina entonces ya queda la habitación ahora sí nos vamos espero que no salgan esos bichos son demasiados como pudieron ver entonces espero que haya suerte no lo sé lo más probable es que no la haya y si salen huiré corre león, corre no te detengas corre ¿sabes dónde puede aparecer uno de esos mugrosos? antes de llegar a la miren ahí está ah no? ¿sí o no? ¿sí no? antes de llegar a la escalera ¿no? todavía puede aparecer uno ¿no? ahí está mirita un guardado ya que logré hacerlo sin pelear con esas dos mugrosas cosas digamos que peleé con ellas y gasté más balas balas que por cierto no tengo ¡ay no! ¿por qué? no, el cuchillo el cuchillo león ¡ay no! ¡ay muy grueso zombie! ¿otra vez? ahorita no tengo balas creo para matarlos no, no tengo suficientes y que se quede bueno ¿para dónde? ya está me perdí bueno lo ideal hubiera sido que no me atacara pero luego les platicaré otra situación a ver entonces estas dos ¿a dónde voy? no las necesito me voy a esta me la voy a llevar por si acaso por si me encuentro otra de esas cosas me voy a llevar esta pólvora grande ¿qué más? munición de magnum no me voy a llevar un sprite de primeros auxilios y ya no hay nada a ver ah se quedaron con mi cuchillo entonces me voy a llevar un cuchillo y creo que ya bueno tomando en cuenta que escapé de dos de esas cosas voy a guardar voy a guardar en el cuarto secreto encuentro encuentro los enchufes ok fue déjenme ver en el 55 aquí sí creo que sí 55 podría tratar de emular lo que ya hice pero no creo que salga la verdad entonces nos vamos así escopeta magnum y ya bueno ¿qué más? para la otra cosa regreso creo que no hace falta nada más no vamos a apurarnos entonces se quedó como guardado 54 bueno entonces vamos a aquí de hecho también es ahí sí es ahí mismo donde está en mugroso zombie vivo me recargo perfectamente ya está muerto bueno por lo menos está ahí tirado está moviendo se va a levantar yo me voy aquí si recuerdan tenía la duda de que si salía ya no salió lo que pasa es que esto lo hice en un video que ya había grabado y que iba a subir pero me atacó un zombie por la espalda y me dejó exactamente en este estado en el que estoy ahorita de peligro entonces iba a repetirlo desde aquí venir a la manija y evitar que me mordiera el zombie pero como veo ya fue imposible pero tomando en cuenta que esquivé a dos de esos bichotes me doy por bien servido y ya voy a dejarlo así ahorita vamos a evitar el zombie que me muerda y ya ese zombie ese zombie hay que matarlo ¿por qué? porque cuando tú abres o sea no te ataca por lo menos a mí no me atacó cuando te ataca dos espacios ese zombie está afuera pero cuando te ataca cuando sales tú bien tranquilo como yo te atacan tres ahí entonces hay que matar a este antes de abrir y luego matar al de afuera yo creo que todos voy a tener que usar ese spray pero voy a tratar de matar a estos zombie antes de hecho estoy pensando si quemarlo o dispararle tengo 12 a ver llevo tres demasiado rápido pero ¿qué? podría darle con el cuchillo está demasiado demasiado activo este zombie a ver tengo el cuchillo ¿verdad? podría usar el cuchillo vientos maldito zombie entonces faltan dos yo creo que ¿qué será? con la escopeta la escopeta y luego balas no sé esos zombies yo creo que previeron mi llegada sí va a ser yo creo con un escopetazo porque de otra bueno bueno de hecho el lanza este este de llamas híjole estoy pensando con cuál de los dos yo creo que la escopeta es más este más confiable bien y este lo voy a tratar de matar con balas normales no 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 Ah, vientos, con uno Ay, no inventes Bueno Entonces aquí ya salimos Aquí cuando tú haces eso Yo por ejemplo salí aquí Y aquí me atacó el zombie de enfrente Este no, espero que no se pare Parecía que se iba a parar Pero bueno Aquí hay otra Cámara de inyección de agua Bueno Me atacó A ver, no ha agarrado nada, no Me agarró el zombie de atrás Cuando salí confiado en que no me iba a atacar Me agarró por atrás el zombie negro Ah, se oye muy obsceno eso Pero bueno Me atacó y me dejó en el mismo estado que estoy ahorita En peligro Entonces ahorita otra vez me dejaron en peligro Creo que la hierba, aunque me quité el estado de peligro No es tan fuerte Pólvora grande El doble de munición Ay, ajá El doble de munición Nada más me dio la normal Bueno Si hay alguna cosa Voy a tomar el El sprite Lo voy a tener que tomar Ajá Todo bien aquí Ahora me voy a ir para allá A abrir De hecho Bueno Voy a dejar esa pieza ahí Mientras A ver si no se parece zombie Se ve que se va a parar No te pares zombie A ver Ya se descartó La esta Como saben Aquí está el La pieza esa de la Coro De la torre Pero Ya tengo más balas O le disparé con la lightning No, le disparé Un tiro normal Este La pieza de la torre La podríamos tomar Pero creo que hay que ir por ahí Para llegar a A abrir un locker Entonces antes de tomar la torre Voy a ir por Por el locker No creo que muera Leon Pero no voy a hacerla de malas Vamos a tomar de una vez El spray Ya Te ganaste tu spray Leon Ok Balas de Magnum ¿Qué más hay? Sí, de todos modos Tomando en cuenta El video anterior Que En el que me basé El mío De todos modos Me iban a herir Y iba a quedar en peligro Entonces Ahí está la pieza De la Lightning Hawk Ahorita venimos por ella Ya no me quise traer la La placa Vamos, vamos, vamos Es que de un momento a otro Se modifican los planes Ya ven que iba a cargarlo Que es de mucho antes Pero afortunadamente Desaparecieron esos monstruos Ok, entonces Voy a dejar El rollo de película La hierba azul de momento A ver si no lo compuesto Ya Ahorita vemos ¿Qué hacemos con la En el próximo capítulo Vemos qué hacemos Con tanta pólvora Yo creo que Lo que necesito Son balas de pistola Pero ese frasquito Que dice que es Pólvora grande En realidad No nos sirve de mucho Esta se la voy a guardar Porque es Este Pólvora de Magnum Déjenme ver De Magnum Ya no tengo Nada más esa 15 y Ajá No Nada más tengo Ese frasquito De Pólvora de Magnum Pero como ven Ya tenemos las piezas De ajedrez Entonces Si yo creo que Voy a crear Balas de pistola Antes de guardar Voy a ver Qué conviene más Estas Esta de hecho También es grande Son dos grandes Ese pólvora de calidad Combina dos de estas Para crear munición De pistola Bueno ahorita vemos Porque si me van a Dar menos balas De pistola Creo que normalmente Te dan 12 A ver si combino Dos frascos gordos A ver si me dan 24 o algo así Vamos ahorita por la Esta pieza Examinar Combinar No Este Darle click Ahí al botoncito Vamos por esa pieza Yo traigo esta arma Porque me la regalaron Entre comillas Por la Edición Por la preventa Creo Pero estoy asumiendo Que es más poderosa Que la Matilda Aunque la Matilda Es más grande Pero creo que Por lo menos Desperdicias menos balas Con esta Que con la Matilda A ver Entonces ¿Dónde está? Aquí Ahí usar Piezas para la Magnum Entonces vamos a combinarla Aquí está Lining Hawk Has conseguido componente Enchufe de Rey Así Ya Vámonos arriba Y ahí guardamos Y nos vemos En el siguiente video En el otro video Yo creo que vamos a ir Por el casillero Luego regresamos Y tomamos El enchufe De la torre Y luego vamos Al cuarto Para Para activar La puerta de Hada Pero no he visto No me acuerdo Donde usas la palanca Por segunda vez Por tercera vez Creo Para ya descartarla Aquí creo que no ha abierto No, no ha abierto Voy a abrir ahorita Después O sea Aquí Usas la palanca Esta Y abres Y llegas a la comisaría Entonces también Hacen falta Mister Raccoons Por recoger Pero yo creo que De momento Se me olvidó Vamos por ella Se me olvidó Traerme la placa Yo creo que Por eso Te dan un logro Por no descartar Objetos Pero Estará por verse Espero que sí Pero ahorita Nada más me estoy Regresando Por mi Placa Aquí está Dice que ya no Ya no tiene uso Pero de todos modos Vamos a llevárnosla Y guardarla En el baúl Y ya no tiene uso Aquí vamos a dejar esta de guardar Y ya vemos que onda Bueno vamos a guardar Y luego vemos cuántas balas nos dan Normalmente El estándar de balas Son Doce Encuentra los enchufes Ese era el último Y lo hice a partir del cincuenta y tres Entonces aquí Cincuenta y cuatro Sí Vamos a ver si vale la pena Es una grande y otra grande O una grande y una chica Entonces ahorita vamos a hacer la prueba de dos grandes Dice una mayor cantidad de pólvora Combínalas con varios objetos para crear el doble de munición Dice varios objetos No varias pólvoras Entonces Pues no sé Voy a combinarla Con otra gorda Y me hizo cincuenta y siete Balas de pistola Pero ya no me dejó combinarla con La chica Entonces en el próximo video Vemos Cuántas nos dan Por crearla No de una vez todavía tenemos tiempo Cincuenta y siete Contra Vamos a cargar este mismo Cargar este Para ver nada más las balas Cincuenta y siete Contra Me imagino que veinticuatro No sé Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta Nos viene bastante bien Las balas de pistola A ver Si combino una chica con una grande Me da veinticinco O sea me conviene mejor combinar dos grandes para cincuenta y siete Y si combino una grande Con una amarilla Vamos a aprovechar de una vez Esto ya no se está guardando Esto ya es extra Para ver las combinaciones Porque la vez pasada ¿Se acuerdan que una chica con una grande? Una amarilla con una chica Me daba Creo que es lo mismo Una grande y una amarilla Me va a dar Creo que seis balas de De escopeta Vamos a aprovechar de una chica Vamos a aprovechar de una chica Vamos a aprovechar de una chica Amén